Hola amigos de Misión Cero Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría estar de nuevo con todos vosotros en la radio de la sostenibilidad. Ya sabéis que aquí siempre hablamos de cuestiones relativas a la mejor generación y el mejor uso, el uso razonable de la energía para atender a las necesidades de las generaciones presentes, pero también sin detrimento del buen uso que puedan hacer las generaciones futuras. Hoy tenemos un invitado especial que tengo muchas ganas que conozcáis, él es José Ramón Ruiz. José Ramón, ¿estás ahí? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal nos escuchas? Muy bien, perfectamente. José Ramón es arquitecto, pero más allá de todo ello, es una persona que comparte con todos nosotros la sensibilidad por este concepto de la sostenibilidad y muy en particular dedicado al desarrollo sostenible. Nos hemos conocido recientemente con motivo de un curso de Climate Kick, que ahora nos explicarás José Ramón qué es todo esto de Climate Kick, donde presentasteis un proyecto muy bonito del que hoy vamos a hablar, que es el de las Green Offices, las oficinas verdes. ¿Qué es esto del Climate Kick y por qué has llegado tú a todo ello? Bueno, Climate Kick yo lo entiendo como una estrategia política a nivel de la gobernanza de Europa de cara a tratar de concienciar a la sociedad y de cara a establecer una base donde la sostenibilidad y la eficiencia energética sea el sustento de todo este proyecto. En el proyecto se apoya en tres patas, la pata del emprendedurismo, la pata de la educación y la pata de la investigación. Todas ellas se unen en esa sostenibilidad, en ese concepto común de la sostenibilidad. Climate Kick, que lo de Kick viene de K y C, de knowledge, knowledge, conocimiento, innovación, innovation y community, porque es muy importante que la innovación y la tecnología no se quede aislada, que realmente empiece a formar parte de la comunidad. Sí, efectivamente. Al final podemos tener mucha innovación, pero si no tenemos una sociedad concienciada, no hacemos nada, o viceversa. Si tenemos una sociedad muy concienciada con la sostenibilidad y con la eficiencia energética, pero no tenemos innovación, no vamos tampoco a ningún sitio. Pero nos queda una tercera pata, que es la pata de la economía. Es decir, al final estamos partiendo de una economía basada en esta sostenibilidad. Por tanto, tiene una gran coherencia este proyecto. Y al final lo que está ahora, está iniciando desde hace unos años, es establecer o crear o generar una trama de profesionales, empresas y administraciones, instituciones que tengan ese objetivo común. El objetivo de crear una sociedad donde las bajas emisiones de carbono sean su objetivo fundamental. Tenemos muy claro que es necesario cambiar el modelo económico que actualmente se sustenta sobre la combustión de los combustibles fósiles. Es algo que además se nos va a agotar tarde o temprano, pero que ya sabemos que nos está haciendo muchísimo daño y a la sostenibilidad de la vida en el planeta. Y esta iniciativa que surge de manera pública y también privada, auspiciada por el Instituto de Innovación y Tecnología Europeo, que nos recuerda un poco al MIT también, a ese Massachusetts Institute of Technology, que ha tirado, ha sido driver también y ha tirado de la idea de la sostenibilidad en Estados Unidos y a nivel global. Pues ahora nos sumamos desde Europa también con esta iniciativa. Sí, efectivamente, al final las grandes comunidades como la Comunidad Americana o Estados Unidos y en este caso Europa, tienen una estructura muy parecida, es decir, unir los esfuerzos públicos y apoyarse esos esfuerzos públicos a una iniciativa privada. Es un poco su razón de ser, es decir, entre los dos que queden imbricados y que queden complementados, de manera que no haya, o que no se desarrolle únicamente con apoyo público, sino que al final haya una, o exista o se genere una sociedad donde exista un emprendedurismo, donde haya una iniciativa privada y donde podamos generar esa economía basada en la sostenibilidad. Pero en este caso no se trata solo de ir generando conciencia, algo que tú haces también como profesor universitario que eres, ¿verdad? Das clase en la Politécnica de Valencia. Sí, efectivamente, sí, yo doy clase en Arquitectura, en la Escuela de la Universidad Politécnica de Valencia. Y te decía, podemos generar conciencia entre los estudiantes, entre nuestros congéneres, pero va más allá, va la idea que ya es una realidad y que ahora nos vas a participar y hablar de ello, es que se están construyendo ya nuevos modelos económicos, modelos también basados en modelos de negocio, que permiten que este cambio de paradigma ya sea una realidad. Efectivamente, la idea preconcebida o falsamente preconcebida de que la sostenibilidad o que la eficiencia energética sea insostenible, valga un poco el juego de palabras, insostenible desde el punto de vista económico, o que no sea eficiente económicamente, es un poco lo que quiere demostrar esta iniciativa, es que no es así. Podemos generar riqueza, podemos generar un progreso económico basado en este apoyo a la eficiencia energética y en este apoyo a la sostenibilidad. Paradójicamente, pues es así, es así. Además, se demuestra a partir de iniciativas que hemos podido ver los compañeros del Executive Course en diferentes ciudades, como Rotterdam, como Copenhague, como Londres, como París, hay iniciativas privadas, iniciativas públicas, que al final nos han demostrado que son económicamente viables. Nuestro mejor embajador en España, el rey Felipe VI, lo hizo explícito recientemente ante las Naciones Unidas, sacando pecho además y compartiendo que en España hay meses que generamos incluso el 70% de nuestras necesidades energéticas de electricidad de fuentes renovables, principalmente de fuente eólica, y que además salen los números. Está absolutamente amortizada toda la inversión que España ha hecho en este sentido hacia una independencia energética de los combustibles fósiles. No es ya, como hemos comentado, José Ramón, que sepamos que no hay más remedio que hacerlo, sino es que además podemos hacerlo de una manera económicamente sostenible. Sí, económicamente rentable. Es que nos produce beneficios. No es algo que sea un cuento chino, que hasta hace poco tiempo, pocos años, esto de la eficiencia energética parecía que únicamente podía ser viable a partir de apoyos públicos o a partir de subvenciones. Pero no es así, no tiene por qué ser así. Nos comentó... Sí, perdón, sí, continúa, perdón. Últimamente, ayer mismo, leí una noticia de la BBC que comentaba que efectivamente también habría que apoyar no la inversión en las fuentes renovables, sino que un poco tratar de convencer que esas fuentes renovables son... Te estamos perdiendo, José Ramón. No sé si nos escuchas. ¿José Ramón? Vamos a intentar restablecer la comunicación con José Ramón. Vamos a ver. Aprovechamos para agradecer, como siempre, a Skype, que pone a nuestra disposición esta posibilidad de comunicarnos en la distancia de manera libre. Y vamos a intentar comunicar con José Ramón, que en este caso se encuentra en Valencia. Hemos restablecido de nuevo la comunicación con José Ramón. ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, que estás en medio de una tormenta, ¿no? Estoy en medio de una tormenta, sí, con estos días de lluvia a primaveral. La verdad es que, no sé, es un poco normal, ¿no? De vez en cuando, pues... Claro, bueno, no pasa nada. Si volvemos a tener, volvéis a tener un apagón, pues volvemos a conectar. Aprovechaba para agradecer, como siempre, a Skype, en este caso por la gentileza que tiene, de facilitarnos esta herramienta de comunicación tan fantástica, ¿no? Que podemos incluso hablar varias personas a la vez y vernos a lo largo del planeta utilizando la red de redes, lo cual es estupendo. Bueno, me estabas, me estás hablando de la importancia que es la de crear un modelo de negocio que realmente, pues, justifique, ¿no? El hacer de la sostenibilidad eje también de la actividad empresarial. Tenemos la idea preconcebida que cualquier negocio, cualquier empresa basada en eficiencia energética, basada en sostenibilidad, únicamente podría tener viabilidad con esfuerzos públicos o con subvenciones públicas. Hemos estado comprobando los participantes, los alumnos de este curso, de la CLEMACIC, que no es así y que nos lo han demostrado con datos, con datos fehacientes y con rigor, que para nada es así, sí. ¿Hola? Sí, ya estamos aquí. Ah, es que había perdido la comunicación. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 te estamos siguiendo. Sí, sí, que es una realidad el hacer de la sostenibilidad del eje y el epicentro de la actividad empresarial atendiendo a la buena utilización de los recursos en general y de los recursos energéticos en particular, es que además sale rentable, ¿no? Sí, sí, totalmente rentable. Hemos tenido ejemplos en el edificio Crystal de Londres, donde es un edificio con una eficiencia energética muy, muy, muy alta. Es cómo se puede generar energía, cómo puede ser un edificio perfectamente autosostenible y no habría ningún problema. Hay tecnología, hay herramientas. Creo que un poco el esfuerzo que habría que hacer ahora es en la concienciación social, es decir, que nos lo creamos. Es una cuestión de creerse las cosas. Y creo que estamos en ese punto de transición que la tecnología está desarrollándose y que el tejido empresarial, los puentes de financiación o las vías de financiación se lo crean y se lo crean firmemente. Y más un país como España, con un potencial energético brutal, ya sea eólico, ya sea solar, y que eso es un bien que tenemos, un bien común y un bien que nos puede generar riqueza a todos. José Ramón, ya no es ciencia ficción. La tecnología está preparada. La tecnología ya se comercializa, porque hemos dado ya el paso de la innovación y a nivel comercial a precios muy razonables y que permiten generar esos modelos de negocios. Pero hace falta no tanto que también creérnoslo, sino cómo conocerlo. Vosotros habéis propuesto un proyecto fundamental y que además forma parte de esta necesidad de tomar conciencia, de conocer además que esto es posible a través de lo que llamáis las oficinas verdes, green offices, que es algo que ya está en marcha y que queréis de alguna manera fomentar también en el sur de Europa. ¿Qué es una green office, José Ramón? Bien, una green office, como cualquiera podría entender esto con un simple ejemplo. Nosotros en los edificios públicos tenemos las papeleras donde se divide las latas del papel, del plástico, por ejemplo, ¿no? Es una primera iniciativa. Una iniciativa donde en todos los edificios públicos, en las universidades, hemos desarrollado este green office, podría... Para facilitar el reciclaje, ¿no? Efectivamente, que está relacionado con la energía energética, con la sostenibilidad. Eso sería un primer paso. Digamos que eso sería un poco el armar el barco, ese barco, ese viaje que tenemos que realizar. O sea, es poner la primera tabla en ese barco. Pero hay muchos más pasos que dar. Entonces, esta green office lo que trata de plantear es establecer una concienciación de sostenibilidad y eficiencia energética en la comunidad universitaria. Pero no solo la comunidad universitaria, y no solo destinado a los estudiantes, sino que el propio tejido empresarial de la zona cercana a cada una de las universidades se apoye en esas universidades para, efectivamente, tratar de investigar, de implementar tecnología basada en la eficiencia energética y en la sostenibilidad. Situada en las universidades, la green office, lo que hace además de permitir participar en esta divulgación y construcción de lo que es la sostenibilidad en el entorno universitario, como dices, es a la vez puente de acción entre el tejido empresarial y la propia universidad, ¿no? Sí, efectivamente. Al final sería un poco basado en las tres líneas de la clima que hay. Es decir, la concienciación de una comunidad, la construcción tanto de la comunidad universitaria, donde cada universitario a su vez generaría una concienciación en su propio foco, en su propio foro, en su propio grupo. Eso por un lado, es decir, la concienciación social. Por otro lado, estaría el tema de la innovación. La universidad como nicho donde se puede generar innovación basada en la eficiencia energética y en la sostenibilidad. Y, además, que sea rentable económicamente. Al final, que los números salgan. Que se genere una tecnología que sea eficiente económicamente. Claro. Al final, sería atar los tres cabos de la misma cuerda. Hay mucho hecho y hay mucho por hacer todavía en el entorno universitario y en el entorno empresarial y también doméstico. ¿Vosotros, de alguna manera, facilitáis el camino también, por ejemplo, en que la universidad pueda empezar a adentrarse también en la posibilidad de la generación renovable de energía, además de mejorar el consumo de esa energía, e incluso también la rebaja de las emisiones en lo que es el propio transporte de los estudiantes y del personal docente y no docente, ¿no? Sí. La universidad, per se, debe de ser una vanguardia de una sociedad. Y qué mejor vanguardia que las propias universidades, los propios campus, los propios centros universitarios sean el ejemplo, sean ejemplarizantes de cara a esa sociedad en la cual están radicadas. Por ejemplo, si tú ves una universidad donde los estados son verdes, donde los alumnos van en bicicleta, donde hay placas solares y donde después esa universidad saca números y dice, oye, esto es rentable. Al final, la ciudad, la región, la comunidad donde esté radicada esa universidad va a empaparse de ese buen hacer. Y al final estamos tratando de crear ejemplos que animen a la sociedad. Que animen a la sociedad a que esa es una vía válida, no válida, yo creo que es la mejor vía que tiene la sociedad actual. Para poder avanzar en el desarrollo de la sostenibilidad en todos los sentidos es fundamental. No hay otra, el marco regulatorio. Vosotros desde las Green Offices podéis hacer también labor de lobby tan contemplada en el mundo anglosajón y que aquí todavía la llevamos de otra manera, pero que debería de ser absolutamente transparente, que es la de ejercer presión para que nuestras leyes nos encaminen hacia este cambio, ¿no? Sí, sí, hay un vacío en un lobby, es decir, debería haber una figura del lobby a la hora de regular, a la hora de establecer reglamentos que mejoren, apoyen, animen a que el legislador vaya formulando leyes que nos ayuden a todos a encaminarnos hacia ello. Por ejemplo, si fuera sencillo y de alguna manera no estuviera penalizada la generación renovable de energía en las universidades o en las viviendas y en los comercios y en las empresas, pues sería más fácil hacerlo así. En España estamos en un momento de paradoja en el que generamos todavía fantástica volumen de energía renovable, pero que la legislación no acompaña que el ciudadano participe de todo ello. Esa es una función que vosotros podéis desempeñar, el animar al legislador a hacer las cosas con un poquito más de coherencia, ¿no? Sí, yo creo que en la sociedad actual lo que demanda son números, hechos tangibles, elementos cuantificables. Ya el establecer o el arrojar criterios cualitativos, la sociedad ya está a un nivel de preparación que ya necesita cuantificar. Claro, si tú cuantificas lo que una universidad ahorra, lo que una sociedad ahorra, lo que una ciudad ahorra, al legislador, al político, a la gobernanza, le van a sonar bien esos números. Claro. Está muy bien hasta ahora el decir que yo lo haré bien, que está fantástico, pero la sociedad creo que ha llegado un momento en el cual se tiene que decir las cosas claves, es decir, mira, 2 más 2 son 4 y ahorramos. No estamos hablando de vida económica, no estamos hablando de utopías ni nada de esto, pero es decir, estamos hablando de generar tejido empresarial, generar riqueza, al final de generar una sociedad mucho más avanzada y desarrollada. José Ramón, el proyecto ya está en marcha. ¿Tenéis algún proyecto piloto preparado ya para España? Sí, vamos a ver, estamos intentando lanzar, o estamos lanzando, hay 3-4 pilotos en Europa, mi grupo pues un poco se basó en una universidad en Bolonia, la Universidad Politécnica de Valencia, una universidad en el contexto sudamericano, por tener un exo de unión, y otra universidad en la universidad. En el caso de España, efectivamente, la Universidad Politécnica de Valencia estamos iniciando, empezando a establecer contactos, a ver si podemos animar a que este tipo de núcleos, de oficinas donde se genera esa sostenibilidad y se fomenta la ciencia energética, pues es viable. Os animamos a que no os quedéis solo en el proyecto piloto de la Politécnica de Valencia, sino que, lógicamente, pues habráis la oportunidad a todas las universidades españolas y europeas. Aquella universidad, aquel centro educativo que quiera poder unirse a esta iniciativa y abrir su Green Office, vosotros ya lo tenéis estructurado, ¿se pueden poner en contacto con vosotros de alguna manera? Vamos a ver, esto es un proyecto que nace en los Países Bajos, siete universidades están desarrollándolo, están llevándolo a cabo, se está poniendo en práctica, y nosotros queremos complementar o mejorar esta iniciativa creando una red de universidades. Las universidades como centros de influencia en una sociedad puedan animar a las comunidades. Por supuesto que cualquier universidad, cualquier centro educativo que se anime, nosotros tenemos las puertas abiertas a negociar, a mejorar, al final y al cabo a tratar de una sociedad mucho más eficiente energéticamente y con la sostenibilidad como meta final. Al pie de este podcast dejaremos los contactos para poder recibir más información y desarrollar o sumarse en su caso también a la iniciativa, que sería fantástico, porque como comentábamos hay mucha necesidad de compartir la información que todavía desconocemos. Fíjate que el propio Climate Kick, que es una iniciativa a nivel europeo, dependiente del, como hemos dicho, del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, pues todavía es un desconocido. Sí, paradójicamente sí, es un gran artefacto, digamoslo así, es una gran plataforma con un gran potencial, pero que efectivamente no se conoce entre los profesionales, no se conoce entre las, bueno, no se conoce, no es ampliamente conocido. No, 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 pero estamos de enhorabuena porque ya existe la posibilidad y además hay recursos, como hemos dicho, públicos y privados que lo apoyan y lo promueven, pero es fundamental, digamos, el user interface tendría mucha razón de ser que formara parte vuestro entramado de green offices. ¿Hace falta donde realmente haya ya ese contacto con la sociedad y a través de las green offices puede ser una de las maneras? Sí, acercar al final es acercar esa política al ciudadano, esa política de, digamos, gran altura, digamos, bajarla al ciudadano y que sea consciente que el ciudadano la puede aplicar y el ciudadano puede ver cómo se aplican esas tecnologías y cómo es una vía fundamental para generar una economía rentable, vuelvo a repetir, y razonablemente viable. Os animamos a que abráis cuanto antes también una puerta a través de las redes sociales que tanto nos facilita el poder conectarlos unos con los otros. No sé si ya tenéis página en Facebook o nombre en Twitter, sino en cuanto que lo tengáis, por favor, hacérnoslo llegar para que de esa manera podamos irnos estando al tanto de lo que hacéis y nuestros amigos pueden irse sumando a la iniciativa. Por supuesto, vamos, yo te lo facilitaré al final del programa y vamos, nosotros encantados de poder ampliar, poder ensanchar esta red, esta túpida, esperamos, túpida red, donde cada uno de los puntos, cada uno de los nexos o cada uno de los nodos pueda generar o irradiar una concienciación y que a bien seguro va a ser el futuro. Creo que creemos o estamos completamente convencidos en que basarse en la eficiencia energética y en la sostenibilidad creo que son las dos grandes políticas que Europa ya está convencida. Muy bien, José Ramón, pues muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, por compartir vuestro proyecto Green Offices, hablarnos también de esta magnífica iniciativa Climate Kick y que estamos con vosotros. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti por habernos dado la oportunidad de haber presentado este proyecto, este iluminante proyecto y vamos, cuando quiera él, volvemos a contaros, a seguir o a hacer un seguimiento de este proyecto. Seguimos muy de cerca vuestros pasos y recordad, amigos, que es posible, es posible la sostenibilidad, es posible la movilidad sostenible. Os animamos a que toméis conciencia de la importancia que es hacer un buen uso, una buena generación y un buen uso de los recursos energéticos y que además nos permite ser más felices, José Ramón. Sí, yo creo que sí, creemos, creemos que, por supuesto, al final es estar más cerca de la naturaleza, más cerca de nuestras raíces y eso es lo que también nos anima, ¿no? Estar más cerca de nuestra tierra, de nuestros árboles, de nuestra agua, de nuestros ríos, nuestros mares. Entonces, al final, hay siempre un aspecto un poco poético en todo esto, pero que detrás de esa poesía hay rigor científico y hay una rentabilidad económica. Tenemos que reforzarnos a eso. Muchísimas gracias, José Ramón, por haber estado con nosotros y gracias a todos vosotros también por acompañarnos, como siempre, en Emisión de Cero Radio, que llevéis una vida saludable y sostenible, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!